El proyecto de construcción de las villas Xixín, que se pretende consolidar en la reserva de Punta Sur, sigue generando dudas. La presidenta del grupo ecologista Citimar en Cozumel, la señora Guadalupe Álvarez Chulín, dijo que dentro de la consulta pública que se realizó, se pronunciaron en contra de este proyecto que lesionará gravemente a esa zona de la isla y además dijo que sería otra gran pifra de la CONAM. No, nosotros cuando nos enteramos sabíamos que estaba en consulta pública. Enviamos el documento donde definitivamente damos nuestra opinión en base a la ley. Hay muchas leyes, la ley que protege a los manglares, a los humedales, que no permite que se lleve a cabo un desarrollo de ese tamaño. Pero aquí sí quiero que ser muy puntual. Si este desarrollo se lleva a cabo, sería otra pifia, podemos llamar, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como fue la autorización de la Marina Fonatur, donde se destruyó todo lo que se destruyó. Tenemos un aerolito ya contaminado, si tú vas ya el agua ya no está transparente, ya lastimaron esa área. Eso fue porque los señores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales dieron el permiso. Después la ampliación del muelle turístico Puerta Maya, que también ellos fueron. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas da el permiso porque dice que queda a 160 metros de la Recife Paraíso. Una cosa que estamos viendo que está encima de la Recife Paraíso. Entonces, esta sería la tercera pifia del área natural protegida, porque ellos son los que dan el dictamen técnico. Y ellos son los que dan la última palabra para que un desarrollo en esas áreas, es área natural protegida, ya estamos hablando del Parque Marino Nacional, el programa de manejo prohíbe ese tipo de... Ustedes se pronunciaron en contra. Totalmente. Prohíbe el programa de manejo, prohíbe todo ese tipo de construcciones ahí. Entonces, definitivamente, conforme a la ley, no va. Y esperemos que en esta ocasión la Comisión de Áreas Naturales Protegidas no vaya a cometer el error que le cuesta tanto al medio ambiente. Dijo que habría muchos riesgos ambientales por este proyecto, ya que ahí existen arrecifes costeros, la zona del cielo se encuentra muy cerca y se pondría en riesgo esos ecosistemas. Los riesgos ambientales sería que, imagínate nada más, estamos hablando de enfrente del área de lugares que le llaman las estrellas, somos como el cielo, y estamos hablando de los arrecifes costeros de ahí, del área de Palancar, de Colombia, todo esto. Por último, todas las construcciones afectan, porque los desarrolladores jamás cumplen las condiciones antes. Uno, y dos, ¿qué vamos a hacer con la laguna? ¿La van a rellenar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por dónde van a pasar? No, no, este es un desarrollo que sería el acabose para todo el área recifal de Punta Sur. Por último, la señora Guadalupe Álvarez Chulín, precisó que la autoridad sabe perfectamente que con ese proyecto se afectarían áreas naturales protegidas, además hay decretos presidenciales y acuerdos internacionales que se violentarían. La autoridad creo que ha investigado y sabe perfectamente que afectaría directamente a una área natural protegida, y que ellos destruirían todo lo que se... que incluso, no nada más hay decretos presidenciales que afectarían, que violarían, sino hay un acuerdo internacional para la preservación del arrecife mesoamericano en la que está incluida esta área. Entonces, también acuerdos internacionales, tenemos el acuerdo Ramsar para lo del manglar, no nada más leyes nacionales, sino también internacionales, consideramos que por esa razón se deben tomar en cuenta todas estas leyes para decir no y por qué no. Con imágenes de Jonathan Pastrana, información para Reporteros Sin Fronteras.